You know who is, the true is, on the track like Carl Lewis, you can chop the top, but can't do this, vi al diablo en sus ojos azules, time's over, G.I. Joe contra Cobra, vos y yo lo regalamos porque sobra, New Black is hot, but no getting cold, cada 16 es otro cuerpo en la alfombra, Somos la lucha a los viejos, pico y tego, esquivo y muero, no delego, lo quiero todo, contigo y friego, vivo y muero, estoy escribiendo como blavo luego, te traigo de vuelta al iridismo, chismo, píllame con danonismo, fismo, insisto, no es más de lo mismo, me siento solo con los trenes contraguismo, Nadie contesta, hasta aquí me odisean el cielo, chao, chao, Te mando a lucir, sí. Wow, wow, riddle by, fucking de la osa, baby. Wow, wow, hey, 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 wow. Yo no vacilo de pasta, yo lloro oro, luego a mi yonki se lo marchan en calmar noro, me tratan de Adriano en el inter, lo monicono, completo la tranza por el interfono, I promise, que soy el relevo del rap, el black money, estoy en el padapín como Tony, en el club que me vende, vení con mis cómics, tanto de molly, jugando una épony como una homie. Y por ti no depende andar en lo drogado, no estando fantástico del invasado, el jurado en la calle y el barrio en sagrado, las deudas de la calle no prescriben retrasados. ¿Está claro? Se te cae el cielo, niños se mierda por siempre como un patrio nuevo, todos los rales saben lo que promuevo, una mujer en cada tuerto, en cada bloque un guerrero. No quiero la anestesia, sé que me va a doler, me corté los párpados para nunca dejar de ver, te compré la luna en línea y la dejé de ver, ahora me buscan por el cielo, estoy indejado. Dios está en el club cuando diablas haciendo fuego, el amor vio en la basada y alcharon del Eder, a dar pego y nos largaron también, David San Pedro no es más mío, chao, chao, me voy con luz y fe. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo dice Barcelona? Una vez más, Bona. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué hermoso mamá! 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 Pero en serio, también dedicada a cada uno de ustedes que sale todos los días para la calle a ganarse paz como sea para mandar a su familia.